Hola chicos, espero que estén muy bien. Les tengo que decir algo. Imagínense que mi sobrina me ha dejado una situación que debo resolver, pero yo no sé cómo hacerla. Por eso te invito para que tú la observes y desde casa me ayudes a resolverla. Veamos. Tía, tía. Dime mi amor. Compré un dulce que costó $350. Pagé una moneda de $500 y me dieron $150. ¿Es correcto el cambio? Veamos. ¿Qué operación debo realizar? ¿Cómo compruebo que el cambio que le entregó el señor es correcto? Necesito que me ayudes. Así que lo primero que vas a hacer es, para el video. Luego te vas a la plataforma Educam. Allí vas a comentar, donde dice comentarios sobre cómo puedo resolver esta situación y cómo comprobar si el resultado es correcto o no. Así que, páralo ya. Hoy vamos a aprender a restar y verás lo útil y divertido que va a ser. Restar es lo contrario de sumar. Es decir, quitar una cantidad al total que tengo. Un ejemplo de esto es si tenemos aquí 5 paleticas. Si yo cojo 2 paleticas y se las regalo a mi mamá, me quedan 3. Miren que tenía una cantidad total, le quité 2 y me quedó como resultado 3. Si ven que es fácil, si ven que lo podemos hacer. Restar se representa con este signo. Y cada una de las cantidades hace referencia al minuendo y sustraendo. Veamos. Ejemplo, si tenemos 400 pasteles y el día lunes vendimos 225, ¿cuántos pasteles nos faltan por vender? Para eso tenemos que realizar una resta. En la resta, en la parte de arriba tenemos que colocar el minuendo. Y en la parte de abajo tenemos que colocar el sustraendo. Bien, en nuestra situación el minuendo sería 400. Y el sustraendo es la cantidad que vamos a quitar, en este caso 225. Hacemos la resta. Listo. Como debemos empezar de derecha a izquierda, empezamos por las unidades. Si tenemos 0 y nos quitan 5, eso no se puede. Entonces tenemos que decirle a las decenas que nos presten 1. Pero resulta que la decena tampoco tiene. Nos vamos para las 2 de las centenas y le decimos que nos dé 10 decenas. Como la centena nos regaló 10 decenas, ella quedó siendo 3 centenas. Ahora la decena le va a regalar al 0 y queda siendo 10 también. Y como la decena les regaló a las unidades, entonces quedan siendo 9. Ahora 5. Si tenemos 10 y nos quitan 5, nos da 5. Si tenemos 9 y nos quitan 2, nos da 7. Si tenemos 3 y nos quitan 2, nos da 1. Es decir que 175 pasteles nos faltan por vender. Ahora, para un momento y vas a la página del libro 44 y 45 y realiza los ejercicios. Para saber si nuestra operación es correcta, lo que tenemos que hacer es sumar el sustraendo más la diferencia y eso nos va a dar el minuendo. Vamos a realizarla para ver si está correcta. En nuestra operación el sustraendo viene siendo el 225 y nuestra diferencia viene siendo 175. Vamos a sumar, a realizar la suma. Recuerden que empezamos por las unidades. 5 más 5 nos da 10. 7 más 2 nos da 9 y 1 que llevamos 10. Y 3 más 1 nos da 4. Es decir que nuestra operación está correcta. ¿Viste que es súper fácil? Por eso te animo a que desde casita realicen la página 47 y 210. Gracias. Gracias.